Cinco minutos de reflexión ¿Por qué mames, güey? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué sonido un ebrio? ¡Con ebrio, güey! ¿Sí, sí, sí? ¿Ya se va? Aguanta, espérate, mi chico ¡Venga, el último! ¡Hay que poner en tu aire! ¡Una! ¿Entonces estábamos empatados, güey? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Caidad! ¡Tres! ¡Una! ¡Una! ¡Ahí me va! A ver, a ver, a ver ¡Adiós! ¡Ya creo que me acaba mi tiempo! ¡Tengo apenas tres segundos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, pinche Pablo! ¡Tres! ¡Cálleme! ¡Pablo! 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 ¡Y Pablo retiene la presidencia! ¡Pablo retiene la presidencia! ¡Pablo retiene la presidencia! ¡Pablo retiene la presidencia! ¡Me estás mojado! ¡No voy a ir mal! ¡Adiós!